Son los 629 inmigrantes que navegan a bordo del buque Aquarius de la ONG Sos Mediterránea. En estos momentos se encuentran cerca de la costa de Malta. Tras horas de indecisión en las que Italia y Malta se negaban rotundamente a que desembarcaran en sus tierras, España ha terminado por anunciar que abrirá sus puertas para recibirlos con los brazos abiertos. De los 629 inmigrantes, 123 son menores y 7 son mujeres embarazadas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dio las instrucciones oportunas para que su país cumpla con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitarias y acoja el barco en el puerto mediterráneo de Valencia.